Tíos, muy buenas a todos, soy Sori y estamos en un 25 cosas sobre mi, no he hecho 50 porque eran muchas tíos, era un pateo nano, no sé tantas cosas yo sobre mi, sabes, no os la puedo contar Entonces, va a ser rapidito, con muchos cortes, enseguida vais a saber las 25 cositas y espero que os guste Realmente me llamo Alfredo, ni Sori, ni Soriloco, ni Sorijoto, ni Vendido, me llamo Alfredo Nací el 3 del 1 del 92, o sea que tengo ahora mismo 25 años a puntito de hacer 26 Soy de Valencia, aunque realmente vivo en un pueblo, ¿vale? que se llama Benaguacil, pero soy de Valencia y Valencia está en España, socio Mi comida preferida es la lasaña, está muy buena Soy una persona súper impaciente, o sea, si hoy pienso quiero el iPhone, lo voy a tener hoy, si quiero hoy algo, lo voy a tener ya De pequeño, hice karate durante muchos años y muchos, creo que fueron 8 o 9 años, me quedé en el cinturón marrón He tenido, desde que existo, una sola relación seria, todas las demás a día de hoy considero que fueron de risa Soy la típica persona que, no es por halagarme a mí mismo, pero, o sea, casi todo lo que hago realmente me sale bastante bien O sea, tengo la suerte de enseguida captar todo como toca y me salen las cosas fetén Mi estilo musical, ¿vale? es el preferido, vamos, el preferido es el hardcore, ¿vale? Creo que es lo que más me gusta, el drum and bass también Soy bastante raro para los estilos, aunque me trago requetón, me trago el tecno, el tecno también me encanta Y eso, tengo carnet y coche desde los 19 años, ¿vale? no me lo saqué a los 18 porque no, aquí en España por lo menos es a esa edad Y he tenido este coche, este coche y este coche, este es el actual He sido super fiestero también, tíos, he ido a muchísimos festivales a nivel nacional, nunca he salido de España para un festival Pero me encantaba esta movida, lo que pasa es que ahora prefiero el rollo de taberna y bar y todo eso en plan de cerveceo con los colegas y demás Mis aficiones son el streetwear, me gusta mucho, bici y andar, también me mola ver tema de paisajes, montañas y todo eso, me mola que flipas Y luego Youtube a muerte, o sea, consumo muchísimo Youtube, estas ojeras son por Youtube y eso Hablando de Youtube, no veo nada de tele, o sea, no consumo tele, no, me da mucho asco la tele, en serio, odio la tele, son todo movidas Mi serie preferida es Sameless USA, está guapísimo, es de una familia super desestructurada, me encanta, me hace muchísima risa Mi película preferida es Dos tontos muy tontos Como trabajo de mis sueños, creo que es Apple, vale, me encantaría trabajar para Apple Aunque no sé hasta qué punto digo quiero hacerlo y podría hacerlo, pero es mi meta Poca gente sabe esto, pero tuve mi propia tienda de telefonía en Valencia, en la capital, lo hice junto a un socio Y me gustó la experiencia, estuvo guapo Tengo un hermano del 94, o sea, que tiene dos años menos que yo, poca gente lo ha visto y se llama Pablo Esto es una anécdota un poco, un poco creepy, pero en 2009 fui bastante popular en plan en el centro de Valencia En unas quedadas que hacíamos grupos de pijos, que bueno, o sea, yo tenía de pijo bien poco Pero iba y me hice bastante popular en esas épocas Antes de llamarme Sori o Sori Loco, tuve Fotolog y me llamaba Sori Franchois, vale Me lo hice en conjunto con Fran, mi colega Fran, que es uno de mis más viejos amigos y por eso Sori Franchois Desde siempre me ha gustado muchísimo el tema de las bicicletas He tenido de carrera, he tenido una Fixie, he tenido una de descenso, bueno, he tenido dos de descenso He tenido una BMX, he tenido bicis normales, o sea, he tenido de todo, en serio, tíos He tenido bicis de trial, he tenido de todo Dame más, dame más ¿Cuántos más? Dame más, dame cinco Antes fumaba, fumé durante... No sé durante cuánto tiempo fumé, pero me lo dejé hace tres años De pequeño, mi gran pasión era ser conductor de trenes He estudiado electricidad, electrónica y informática Y bueno, tengo, digamos, el grado elemental, que aquí se llama la ESO Y por último, tíos, pero no menos importante El único juego, de verdad, el único juego que en toda mi vida he jugado Es War Robots O sea, y a día de hoy, es de verdad, lo único O sea, no he tenido Playstation, no he tenido Xbox Lo único que he tenido fue una Game Boy Color Y un PC, ¿vale? Sí que es verdad que jugué Counter Strike también bastantes años Pero tan dedicado como a War Robots, ningún otro Y nada más Estas son las 25 cosas que he pensado que sería interesante que supieseis sobre mí Quizás de aquí unos meses o medio año o así Traiga otro 25 y así completo el 50 Pienso que estas son cosas interesantes Que es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso cosas de mí Y espero que os haya gustado Nos vemos pronto, tíos Un saludo ¡Chao!